Ahí. Esta es la voladera de los Muniquel. Campeones del mundo. Varios veces campeones del mundo y una raza muy poco conocida a nivel nacional e internacional. No es muy afluente la participación mundiales debido a que el conocimiento de la misma no es muy amplio. Puede fijar características muy similares a otras razas como puede ser un Skog, puede ser un japonés o un Reylander Consul. Pero por supuesto tiene sus propias características. También hay algún Jair que es por ahí y algún Bosu Velja. Pero ahora que no están en cúpula ni a esa, no posicionan, no se aprecia. Pero vienes que esto salen poco, ¿no? Que esto se ve... Esto es muy poquito, se ve muy poquito a nivel nacional. Estos son caros. No, no, son párbaros baratos. De hecho lo utilizamos de nodriza. Aquí hay algunos fifes y algunos de color. A la grise, pasteles a la grise. Y algunos fifes. No tiene... Los vernois. Esta otra raza que tampoco tiene mucha afluencia. Y muy, muy desconocida también junto al Muniquel a la hora de enjuiciar. Hay muy pocos jueces conocedores de la raza. Características definitorias son la cabeza, la posición, lo hombro y la marcación del triángulo interescapular. A partir de ahí se escucha la raza. A nivel nacional es muy poquito. El año pasado obtuvieron 5 medallas a nivel mundial. El capítulo de España yo creo que obtuvieron 3. Y este año esperemos que vaya bien la cosa. Por decirles. Este año nos vamos a traer mínimo 20 o 30. No. Con 4 o 5 premios. Ya hay dos tantos. Bueno, pasamos a enseñaros el otro. Sí. Un poquito aquí. Mirad. Qué maravilla. Mirad. Hay una voladera de gran casilla. Pocas se ven así. De llena. Si quieren mirar. Pasa y lo guardamos sin la red. Sin la red. Que se vean ellos una cosa. Fácil. Fácil. Hay bastantes de costura. Están en mudas aún todavía. Están para de truas porque hace mucho calor. Todavía les queda bastante. Las moñas todavía quedan que definirse bastante. Y marcación de los puntos centrales. Espectacular, eh? Muy bien. Vale, cambiamos de voladera. Pasamos a mis otros preferidos. Los crees. Los crees, verdad? Es un lugar de postura que tiene la mayor puntuación en un solo concepto. Que es la cabeza. Siendo con un punto central amplio, redondo y bien distribuido la moña. Si tuviese el caso del Conso, tendría que marcar una gran espeja ampliando bastante la zona media de la cabeza. Por lo tanto tiene 50 puntos a la hora de ensuciarse. Y se centra todo en la cabeza, dice? 50 puntos. Es el contexto mayor en un bajo de postura. Que más puntuaciones tiene. Básicamente un crees se va a hacer la cabeza. Después tiene otras características definitorias como pueden ser las plumas de gallo. Que es otra característica muy definitoria tanto del gigante italiano como del estado de París. Inclusive algunos palovanos también presentan esa misma característica. El crees, a pesar de ser una raza en evolución, ya están bastante conseguidos. De hecho aquí son hijos de campeones de España y del mundo, los que vemos. Sólo que ahora está fatal de plumaje porque precisamente hace dos semanas los desparasité y le quité todas las cloacas. Porque uno de esos problemas también son los tapones. Efectivamente. Muy grandes. Que se le provocan unas obstrucciones intestinales que los llevan a la muerte. Básicamente. Y poco a poco ya están saliendo de ese plumaje. Aún les queda. Son bastante tardíos. Madre de dos meses todavía. Que son bastante tardíos. Precioso. Y aquí tenemos también la joya de la corona. Y ahora aquí ya los otros. Otras joyas que como se ve la voladera está de manera distribuida diferente. Están los rizados. Que si son tardíos los crees, los rizados también son tardíos. Más complicada por la pluma. Exactamente. Que tiene esa gran dificultad. Esas plumas rectas que se estropean fácilmente. Una gran dificultad añadida en la pluma. Ahora mismo está feísimo. Hay que dejar que termine la muda. Después dan grandes cambios. Te sorprenden gratamente. Te sorprenden gratamente. A lo mejor, ¿no? Pero gratamente. La piedra esta que le ponéis ahí. Esas son sales minerales. Una de las deficiencias que ocasiona el cautiverio de las aves de jaula son las deficiencias minerales y vitamínicas. Por eso se hace suplementaciones en la alimentación debido a esas carencias. Hay razas de calor, como puede ser el blanco recesivo, en las cuales esas carencias se acrecentan, por ejemplo, la vitaminosis y vitamina A. En razas de postura pesada, debido a su mayor crecimiento óseo y la evolución de su estructura, tanto fisiológica como autonómica, provoca que haya mayores carencias. Un poco más éstos, el fósforo imputado. 훈amente, hay que bajar su peso. Pero bueno. Sin esto, eso debo que es lo menos el fósforo. Es que lo másakte la enfermedad de madres. Elowee. Bueno, yo le he llevado a la planta, los miedos a la planta. Muchos de los huesos, los amigas. Quizás hacer que no hay más de ovo en el que prácte a la planta, va a la planta. El fósforo, los huesos, los huesos, los huesos, los huesos, los miedos, los huesos. Gracias.